¡Suscríbete! ¡Así lo somos! ¡Por introducciones musicales! ¡Y la gran banda de esta juventud de la Comunidad Selección Chilita! ¡Desde la provincia de Ombro, separado de México de Andalucía! Cerro Cerrito, Cerro Lupa Punta, tú eres testigo de mi sufrimiento ¡Atrita muchachos! ¿A dónde he llorado, a dónde he sufrido, por una ingranda que no me han querido? ¡Corazón! ¡Suscríbete! Tu ama Revita, Erva de la Bruna Todos me dicen que tú eres de mi Dios Si eres remedio, si estás curando los males Si eres veneno, mátame de un jardín 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 Mátame de un jardín